Los consumidores de la cabecera departamental de Huehuetenango se quejan de los altos precios de la canasta básica como una consecuencia del aumento que ha sufrido la gasolina de hasta 38 quetzales por galón. Según algunos vendedores, el precio de los fletes ha aumentado, por lo que se ven obligados a ofrecer más caros sus productos. Esto para cubrir las necesidades de las personas. La canasta básica cuesta unos 90 quetzales, en los mercados la papa cuesta unos 50 la libra, el tomate 2.25, el maíz 1.90 la libra y el pollo 9 quetzales, el arroz 4 quetzales con 75 centavos. Y para ampliarnos la información nos la hacemos vía teléfono con José Luis Moreira, nuestro corresponsal del telediario de Huehuetenango. José Luis, buenas tardes, ¿cuál es el reporte? Muy buenas tardes, Luis y compañeros del estudio, para darles a conocer que esta semana los huehuetecos nuevamente se vieron afectados con lo que es el incremento tanto de la gasolina como la canasta básica. Mucho, pudimos platicar con muchas de las personas que se dedican a la venta de esos productos, los cuales manifestaron de que pues les quedan dos opciones, o subir los precios para poder ellos mantener sus ganancias o mantenerlos y realmente pues disminuir ellos sus ganancias. En muchos de los casos los compradores también han manifestado que se han visto afectados ya que se tienen un aproximado de 90 quetzales a 85 quetzales, lo que es un tiempo de comida, en este caso podríamos hablar los más fuertes que son el almuerzo o la cena para cuatro personas, lo que pues realmente perjudica a los demás productos que se han visto como lo es el maíz, el frijol, lo que también deriva en un encarecimiento en lo que es las tortillas y demás productos derivados de estos mismos. No sé si ustedes tengan alguna duda, compañeros. ¿Qué dicen las autoridades con relación a esto, José Luis? Pues es algo que se mantiene a nivel nacional, ¿verdad? O sea, lo que otras personas han manifestado lo que es la economía es consumiendo producto, digamos, más económico. Muchos lo que hacen es venir y traer productos de otros lugares. Entonces, esto es lo que ha encarecido, por ejemplo, el maíz, que si es de origen mexicano, pues viene a encarecer el producto nacional. Entonces, muchas personas lo que recomiendan a las autoridades es que busquen realmente el lugar donde esté más barato, porque sí se puede mantener un estimado de 50, aunque sale entre productos en ventas diferentes, ¿verdad? Entonces, se les recomienda a las personas que realmente compren en los lugares donde ellos consideren que está más económico, porque sí se encuentra variación en algunos productos. No son en todos, pero sí existe la variación. José Luis, muchísimas gracias por tu reporte. Veremos qué pasa con relación a este tema. Mientras tanto, continuamos con...